Los astartes no tenemos miedo. Sin embargo, mi capítulo siempre arrastró el temor al fracaso. Me encomendaste una misión de la que depende el futuro del imperio. Es demasiada responsabilidad. Mi maestro asiente desde el púlpito. A su alrededor se extiende su biblioteca con cientos de cámaras y pasadizos. Lo capítulo nació del pecado. Luchaste durante milenios para ganaros el perdón. Desde el día que os maldijeron, el fracaso se convirtió en un peligro real y te ha destruido. Las voces de los demonios gritan en mi cabeza cuando siento que fallo en la defensa del imperio. Pretenden tomar mi alma. Escribir historias la silenciaba, pero al final siempre vuelven. Tuve una idea, abandonar. No existe el fracaso en la ausencia de lucha. Acerté. Las voces se marcharon. Marini, conseguir grandes hazañas conlleva la posibilidad de los mayores fracasos. Debes aceptar que puedes y alguna vez fracasarás. Descubriste cómo apaciguar las voces. Nunca se irán. Estás maldito. La solución es aprender a escuchar su mensaje sin llegar a seguir sus consejos.